El representante Jordi Navarro radicó una medida para investigar el trámite de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en el manejo de sus finanzas. Los procesos de adjudicación de subastas y compras de otorgamientos de contratos. Además de los nombramientos de personal y despidos, así como la necesidad y conveniencia de invertir millones de dólares en proyectos de remodelación de varios de sus edificios. Esto luego de que la corporación pública se declarara insolvente y de haber impuesto un alza tarifaria para subsanar su déficit presupuestario. Según el representante PNP, el aumento en las tarifas del agua representa un duro golpe al consumidor y a los comerciantes.